Tras el estallido de alegría que supuso eliminar a la selección española, Rusia se prepara para afrontar al combinado croata, su próximo rival en la Copa del Mundo de Fútbol. El portero ruso Igor Akinfiev se resiste a echar las campanas al vuelo. El equipo se tomó un descanso esa noche, pero ya es historia y queremos escribir una nueva página. Lo intentaremos, pelearemos para conseguirlo. Lo dije inmediatamente después del partido. No hay euforia posible para nosotros ni palabras sin sentido. La misma seriedad se observa en las filas croatas. El guardameta del equipo balcánico, Daniel Subasic, teme el factor campo. Seguramente será un partido difícil. Jugarán en casa y tendrán a sus seguidores apoyándoles. Son un gran equipo y juegan muy bien. Así que definitivamente será difícil. El vencedor del partido, que tendrá lugar este sábado en el Estadio Fist de Sochi, pasará a las semifinales del torneo. Mientras tanto, los aficionados sueñan con llegar a la final. Mundo por la� de los aficionados, que tendrá lugar esta badlylección. Mundo por el pules, que tendrá lugar donde será el ácido. Mundo por la� de los aficionados sueños, pasarear las средas duras. Mundo por el החい.